¡Nope! Pilas Klerk, Conor McEnroe, McEnroe, Batata Klerk Vida ayer un lighting, Fede del Nadal, Batata, Batata, Batata Klerk Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante Estoy loco por el tenis, y lo quiero practicar Para ver si mañana, soy como Coria, Gaudí o Nalbandián El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a jugar Saludo cordial, sean todos bienvenidos a nuestro programa Pasión Tenis Un programa dedicado a informar y analizar todo lo que acontece en el tenis mundial Además de ofrecerte curiosidades, datos históricos y estadísticas del deporte blanco Saludamos a toda la audiencia que nos escucha a través del portal colombiasports.net El deporte de Colombia en la red A los que lo hacen a través de las distintas plataformas digitales Con aplicaciones como TuneIn, Podcast, a través de la aplicación iVox o Spotify Sin más preámbulos, vamos con nuestro set informativo del día Esto es Pasión Tenis, a través de colombiasports.net Tenista cucuteño Juan José Vargas representará a Colombia en México y Bolivia Los tenistas Mateo Gómez, Gabriel Hurtado y Gabriela Macías Representarán a Colombia en el mítico torneo Banana Bowl Colombia perdió en la Fed Cup y se queda en el Grupo 1 Américas Se han disputado los torneos del ATP de Córdoba, Montpellier y Piune Les traemos resultados, además de un invitado especial desde Argentina Nuestro corresponsal invitado, Guillermo Caporaletti Que nos trae detalles del triunfo del chileno Cristian Garín Sobre Diego Schwarzman para quedarse con el Abierto de Córdoba Juan José Vargas, tenista cucuteño, jugará dos torneos mexicanos y uno en Bolivia El primero empezará jugando en el Querétaro Junior Cup y el Jalisco Junior Cup Ambos de grado 4 Para luego desplazarse a Bolivia y disputar el Patujú Junior Open del grado 5 Esto con el fin de sumar la mayor cantidad de puntos Que le permita escalar en la clasificación mundial para tenistas menores de 18 años En este torneo cabe aclarar que también estará el colombiano Santiago Rendón En el mítico torneo Banana Bowl estarán tres colombianos Mateo Gómez, la principal carta reveladora de Colombia Estará disputando en la primera ronda ante el local Richard Gama Con quien no registra todavía enfrentamientos previos En este torneo el brasileño Nathan Rodríguez es el máximo candidato a llevarse el título El principal objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos para alcanzar la clasificación mundial Y por qué no ubicarse en los puestos que otorguen cupo directo a los cuadros principales Para el gran slam en categoría Junior Además de Mateo se encuentran otros colombianos en competencia Como lo son Gabriel Hurtado y Gabriela Macías Importante aclararle a los oyentes que este torneo Banana Bowl Vuelve a ser del torneo grado A Lo que le permite estar a la altura de torneos de los grandes como los grandes Lance Juniors Los únicos colombianos que lo han logrado ganar son Juan Sebastián Gómez Elsa Rodríguez y Juliana Lizarazo Éxitos para los colombianos juveniles que nos representan alrededor del mundo El equipo Colombia Colsanitas Equipo liderado recordemos por la colombiana Fabiola Zuluaga Cayó en la serie definitiva ante Argentina por marcador adverso 2-0 Luego de que en ese gran encuentro las tenistas Emiliana Arango y Camila Osorio Enfrentaran a Nadia Podroska y Paula Ormechea respectivamente Cayendo en decisivos parciales en el caso de Emiliana Arango En parciales de 7-5 y 6-2 Y Camila Osorio ante Paula Ormechea 6-4-6-4 Está con nosotros nuestro coordinador de esta información Pablo de Narváez que nos escucha a través de estas líneas Pablo, un saludo Un saludo Diego, muy buenas Un placer nuevamente estar con usted Con toda la audiencia de Pasión Ténit Un gusto saludarlos Y acá estamos para vivir algunos temas de este deporte tan lindo Y compartiendo con ustedes una vez más este capítulo de Pasión Ténit Bueno, así es Pablo, que hablaré a los oyentes Que en Pasión Ténit nuestra filosofía no es nunca subirnos al bus de la victoria También tenemos ese proyecto, ese objetivo de darle a conocer la información Tanto en las victorias como en las derrotas Como lo indicábamos, no fue el mejor fin de semana para el equipo Colombia en la Fed Cup Ha quedado eliminado y aplazado esa clasificación un año más Y pues, como lo comentábamos, ha caído Queda la sensación, Pablo De que, pues, estas chicas todavía tienen poca experiencia Van sumando partidos Estamos hablando de Emiliana Arango Que tan solo tiene 19 años Y Camila Osorio recién ha cumplido los 18 Al frente tenían rivales de más experiencia Si hablamos de las argentinas Rivales con más partidos Incluso con títulos ya oficiales en la ATP ¿Qué balance piensas podemos hacer de estos enfrentamientos Que tuvo Colombia en la Fed Cup Más allá de la derrota? Bueno, Diego Como usted marcó previamente Colombia cae derrotada entre Argentina 2 a 0 No se jugó el partido de dobles Porque la serie ya la liquidaron en los partidos de sencillos El combinado de Argentina Perdió a Emiliana Arango 7-5-6-2 Contra Nadia Porosca Fue un partido evidentemente No fácil, pero sí cómodo para la Argentina Recordemos que la Argentina tiene un ranking de 171 Evidentemente la posición en el escalafón Pesó bastante Emiliana Arango está a 542 En el ranking WTA Aunque Fed Cup y Copa Davis Son competencias Que tienen otra mística y otra energía Y muchas veces el ranking queda de lado En este partido se notó bastante El nivel Aunque Emiliana Arango viene progresando y creciendo mucho En el tenis de alto rendimiento Cayó en sets corridos Y una pena porque Había muchas esperanzas Puestas en la antioqueña Y después En el segundo turno María Camila Osorio También doble 6-4 Contra Paula Ormaechea En este caso La colombiana Jugó con mejor ranking Ella está a 201 del mundo Mientras que La argentina 259 Esto quiere decir que En el tenis No existe el carácter transitivo Por tener mejor ranking Le gano A una que tiene mejor ranking O viceversa Digamos que En el tenis Esa ecuación lineal No existe Así que Esa es la maravilla También de este deporte Sin embargo María Camila No jugó Sólidamente bien Y cayó lamentablemente Contra Ormaechea Que igual Como usted marca Diego Tiene muchísima más Experiencia En esta competencia Tiene 22 Series Jugadas Con Argentina María Camila Tiene 13 Esto también influye Entonces Nos quedamos con un sabor Agridulce Porque el debut De Colombia Fue muy bueno Esperanzador Pero cayó contra Argentina Que Fue mucho mejor Así es Pablo Veíamos un poco Al final Del compromiso Ante Argentina Ese partido Duramente disputado Un poco En la entrevista Se notaba María Camila Un poco golpeada Casi con lágrimas Se nota Todo el amor La pasión Que seguramente Ejercieron estas jugadoras Dejaron claro De que Dejaron todo el corazón En la cancha Le dieron todo El esfuerzo Hicieron todo el sacrificio Y a veces pasa Que cuando Das todo de sí Y infortunadamente Los resultados No dan Más allá De la De toda la estrategia Que está Detrás De cada partido En la antesala Y sales a la cancha Y das todo Pero Infortunadamente Los resultados No son positivos Fabiola Zulvaga Lo comentaba Al final En la rueda de prensa De que Se hizo Todo lo posible Por lograrlo Infortunadamente Esto es de procesos Pablo Y pienso que Colombia Más allá De esta derrota Subo una experiencia Más para estas chicas María Fernanda Erazo Y Juliana Lizarazo Rontan entre los 23 Y los 24 años Me parece que Es todavía Una edad muy corta Y habrán más partidos Más enfrentamientos Que seguramente Le darán más experiencia Para poder llegar A una serie Definitiva De FETCO Pablo Sí Muy triste Para el equipo Colombiano Porque Las expectativas Eran altas Sin embargo Estas competencias No dan tregua Evidentemente Esa tristeza De las jugadoras Demuestra Un golpe anímico Fuerte Porque Planificaron Y planearon Esta serie Con antelación Se nota que Es un equipo Que logró La cohesión Por eso Se llama Como tal La virtud De los equipos Es la cohesión Y dejan de ser Un grupo Entonces Este equipo Evidentemente Está en construcción Pero tiene Ese amor propio Y tiene Esa unión Propia De los equipos Y estas derrotas Pues duelen Pegan Sobre todo A jugadoras Como usted dice Diego Tan jóvenes Que vienen Cumpliendo un proceso Muy importante Y que vienen Creciendo Y que vienen Creciendo a nivel Personal De la mano De su profesión De la mano Del deporte Entonces Es una derrota Que duele Pero Como todas las derrotas Dejan lecciones Dejan Aprendizajes Y yo creo que Esto va a servir mucho Para Para continuar Avanzando Creciendo Y Fabiola Zuluaga Apuntalando Sus fichas Y su equipo Para futuras Confrontaciones Así es Pablo Seguro que sí Y esperamos Desde ya El proceso Que se siga Consolidando Y Araguramos Muchos éxitos A Fabiola Zuluaga Nos está escuchando Sabemos De su Condición De toda su experiencia Todo ese bagaje Que seguro Le irá aportando A las chicas Y este es un traspié Una pequeña caída Sabemos que Los grandes campeones En los grandes En los momentos fallidos Se levantan Y salen adelante Seguro que así será Y Desde ya aquí Un saludo De felicitación Inauguramos éxitos A ese equipo Liderado Capitaneado Mejor por Fabiola Zuluaga Bueno Pablo Agradeciéndote Tu apoyo Tu acompañamiento Vendrá una agenda Apretada Ya ha terminado La Fed Cup Pero En el lado De hombres En la ATP Tour Se vienen torneos Interesantes Como el abierto De Rotterdam En Buenos Aires También en Argentina Y en el abierto De Nueva York Por el lado De las chicas También viene El abierto De San Petersburgo Y también En el abierto De Tailandia El torneo De Tailandia Seguramente La otra semana Tendremos Tendremos una agenda Bastante amplia Para hablar Del tenis Y también Noticias nuevas Noticias Que rondan En lo que pronto Será el enfrentamiento De Colombia Y Argentina En la Copa Davis Gracias por estar Con nosotros Pablo Un saludo A toda la audiencia Así es Diego Una aclaración Juliana Lizarazo Cumple 27 Si no estoy mal Este año Ella es de las más Veteranas Digamos De las jugadoras más De mayor edad Del equipo Las que están Recogiendo el testimonio Y la nueva sangre Representada En el tenis colombiano Evidentemente Son María Camila Osorio Y Emiliano Arango Gracias por la aclaración Pablo No, no Es importante Hacer la aclaración Y claro que sí Se vienen torneos Muy interesantes Vienen nuevas participaciones De jugadores colombianos Se viene la Copa Davis Ahí Muchos eventos Y muchas cosas importantes Próximamente Estaremos Informándolas Estaremos compartiendo Con ustedes Todas las Incidencias De lo que venga Muchas gracias Por la sintonía Muchas gracias Por nuevamente La invitación Diego A este proyecto Tan interesante Y que Le aporta El tenis colombiano Le aporta El periodismo deportivo Es un placer Para mí Compartir con usted Y compartir Con toda la audiencia De pasión tenis Fuerte abrazo Pablo Fuerte abrazo Desde esta Que también es su casa Pasión tenis Han finalizado ya Tres torneos De la ATP Los primeros tres torneos Que ya visualizamos Para este mes De febrero En Pune En el abierto De Pune Ya tenemos Un ganador El checo Jiri Vesely Ha derrotado A el bielorruso Yegor Gerasimov En parciales De siete Seis Cinco Siete Y seis Tres Y en el abierto De Montpellier Gael Montfils Le Montf Ha derrotado Al canadiense Basek Pospisil Siete Cinco Seis Tres Y en la Argentina En el abierto De Córdoba Diego Swartzman Llegó a la final Como claro Favorito Para lograr el título Ha caído Ante el chileno Cristian Garín Era un partido estupendo Derrotó Al argentino En parciales De dos seis Seis cuatro Y seis cero Al final Parece que El argentino Se queda un poco De estado físico corto Y Se lleva el partido El chileno Quien de esta manera Logra Su tercer título En la ATP Pero vamos Hasta la Argentina Vamos hasta Buenos Aires Hoy tenemos Un invitado especial Guillermo Caporaletti Su nombre Solo su nombre Tiene una carta De presentación inmensa Un periodista especializado En tenis Una larga trayectoria En el cubrimiento De grandes Torneos de Gran Esland Y actualmente Trabaja para Radio Siete cincuenta AM Y también ha tenido Larga trayectoria Por más de quince años En Radio Continental Es un polifacético Porque también Fue juez Del tenis En varios partidos De exhibición Y jugador Actual En categoría Seniors De la cual Es su principal Gestor Un saludo Y que nos escucha Del otro lado De la línea Guillermo Caporaletti Bienvenido A Pasión Tenis Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien Acá te saludamos Desde Colombia Para nosotros Es un placer Que nos acompañes Hoy en Pasión Tenis Un programa Que está dedicado A esto Hablar del tenis Lo que nos apasiona El deporte blanco Y tenerte como Como invitado especial Desde la Argentina Es para nosotros Un privilegio Bienvenido a esta casa Y bueno Te empezamos preguntando Un poco ¿En qué momento Comienza su pasión Por el tenis? Guillermo Mira Desde muy Desde muy chico Desde los Siete años Aproximadamente Acompañaba A mi padre A un club Aquí en En Buenos Aires En Argentina Y Y bueno Poco a poco Me fui interesando Por Por este deporte Y justamente Como tu programa Lo indica Para mí también Es una pasión Desde muy Desde muy pequeño Que Que lo practico Y bueno Fui pasando Por diferentes etapas Bueno Hasta Hasta Que a los Veinte años Comencé a estudiar Periodismo Deportivo Especialmente En deportes Como para Como para Sumarle ¿No? Esa pasión Por el tenis Desde niño Seguramente Admiraste Algún jugador Alguien que te Descrestaba Bueno Tienes un Aquí en Colombia Decimos Tocayo A la persona De cual Porta el mismo Nombre de uno Tenés a Guillermo Vilás Por ejemplo A un jugador Que no fuera Argentino Que admiraras Mirá Sí Guillermo Marcó Toda una época Aquí en En la Argentina Y Y cuando Yo estaba jugando Como que todos Teníamos Como ídolo A A Vilas ¿No? Acá en Argentina Pero bueno Nos visitaron En esa época Grandes jugadores Grandes campeones Y uno Y uno De mis Ídolos De juventud Fue el sueco Bjorn Borg Claro Un gran campeón En Wimbledon Y en Roland Garros ¿No? Increíble Sí Un tipo Que Un jugador Que dejó muy joven La competencia Borg A los 26 años Se retiró del tenis Con 11 títulos De Grand Slam Se ganó 6 veces Roland Garros Y 5 veces Wimbledon Fue una marca Realmente muy importante Para Para el sueco Y Era un jugador Realmente espectacular ¿No? Porque Lo consideraban Como jugador De De canchas De polvo de ladrillo Pero Increíblemente Se ganó 5 veces Nada menos Que Wimbledon Así es Y me parece Que si comparamos Un poco La mentalidad La manera De jugar Un poco Fría Que tenía Guillermo Con George Borg Podemos decir De que Tenían eso En común ¿No? Si Tenían muchas cosas En común Porque Los dos Tanto Vilas Como Borg Eran muy amigos Se Introdujeron El famoso Top Spin Esa manera De pegarle A la pelota Con Con mucho Efecto Y Juntos La practicaron Hasta Hasta ponerla En práctica Y eso También Cambió Un poco La manera De jugar Al tenis En esa época Antes De ese Top Spin Se jugaba Se le pegaba Plano A la pelota Sin muchos Efectos Y como que A partir De De esa generación Que impusieron Bion Borg Y Guillermo Y Guillermo Vilas Comenzaron A utilizarse Distintos Efectos En el tenis Así es Guillermo Bueno Como lo decíamos Al principio A la audiencia Que nos escucha Han terminado Ya El abierto Varios abiertos En Pune En Montpellier Y también En Córdoba En la Argentina Para abrir Ahora a campo Al abierto De Buenos Aires Que se viene Ya justito ¿Qué balance Podemos destacar De este abierto De Córdoba El cual Le da A Cristian Garín La posibilidad Del título Sobre Diego Schwarzman Mira El torneo Fue realmente Muy parejo Si bien Había Algunos jugadores Que llegaban Como favoritos ¿No? Al torneo Uno de ellos Diego Schwarzman Por el lado de abajo Venía Guido Pela Otro de los argentinos Pero también Vos fijate Que estaban En el cuadro Por ejemplo Juan Ignacio Londero Un cordobés También argentino Que el año pasado Había ganado el título Y que se había Destapado De alguna manera En el circuito De tenis Porque no era Un jugador Muy conocido Apareció el año pasado Y se llevó el título Y después Otros jugadores Extranjeros De muy buen nivel Por ejemplo El serbio Lashlo Tiere Que juega muy bien Y que llegó Hasta semifinales Perdió Contra El Peke Schwarzman Jugadores realmente De buen nivel Como el uruguayo Pablo Cuevas Y distintos Jugadores que animaron El campeonato Pero realmente Lo de Garín Fue Muy 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 importante Porque Hoy jugaron Un partidazo La final que jugó Contra Diego sintió Un poco El ritmo Del partido Se quedó Un poco Sin físico Pero bueno Eso fue por mérito Del chileno Garín Que siguió jugando Le pegó muy fuerte A la pelota Lo dominó Y realmente Hizo una parte final Del partido Que notable Muy bien El chileno Con este título Que logra En Córdoba Seguro que sí Guillermo Y analizando Cada una De las rondas Que jugó Los rivales A los que dejó En el camino Por ejemplo Dejó A Pablo Cuevas Que era el tercero En la siembra Y lo derrotó En tres parciales Fueron partidos Muy 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 disputados A excepción De los octavos De final En cual Solamente En dos sets Le derrota Atila Balazas Pero En la mayoría En los otros Enfrentamientos Seguimos viendo Un chileno Un Cristian Garín Más sólido Tiene un poco Ya le vemos Un poquito Más de experiencia Con ese Con el saque Con ese revés Yo creo que Finalmente A Schwarzman Quizás la parte física Le termina Le termina Costando al final Como tú lo comentabas En tu Twitter Guillermo Sí 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 Llamó la atención Que dos cosas Que Garín Siguiera jugando De la manera Que jugó El tercero Porque No bajó los brazos Y el partido Era muy muy Parejo Hasta ese momento Pero en el tercer set Sacó Rápidas diferencias Enseguida Se colocó 3-0 Allí sintió Un poco El impacto Diego Schwarzman Pero Garín Siguió jugando Con muchísima Velocidad Con mucha actitud Y logró Una gran victoria Fijate que Que los partidos Que ganó Garín En el tercer set Siempre perdió El primero Con Pablo Cuevas Perdió el primer set Y ganó Contra André Martin El eslovaco También Perdió el primer set Y terminó ganando En el tercero Y hoy también En la final Frente al Peque Schwarzman Perdió el primero Y terminó Ganando los otros dos Lo que habla De Primero De la recuperación Que tiene Y también Del muy buen Estado físico Que mantiene Cristian Garín Hablemos de dobles Y yermo Porque Finalmente Argentina Se queda Sin título La pareja Conformada Por Marcelo De Molnir Y Matri Medlicop Han derrotado El holandés A los argentinos Leo Mayer Y André Molteni Me confirmas La pronunciación Andrés Molteni En parciales De 6-3 Y 7-6 Cuéntanos Un poco De esa final Que también Se disputó Día sábado Mira Aquí Se dio un poco La lógica Te diría Porque Tanto De Molnir Como Middlecoop Son Especialistas En dobles Eran uno De los favoritos A quedarse Con el título Y bueno Superaron Muy bien Te diría Claramente A Leo Mayer Y Andrés Molteni Es una pareja Digamos Consolidada En el circuito De Molnir Y Middlecoop Vienen también A Buenos Aires Van a jugar Esta semana Aquí en Buenos Aires Pero bueno También Esta semana Va a haber Muy buenas parejas De dobles Porque va a estar Horacio Ceballos Con su compañero Habitual del circuito El español Marcel Granoliers Y también Va a jugar Máximo González Que es otro especialista En dobles Con el francés Fabrice Martin Así que Tendremos un Muy buen nivel En el campeonato De dobles Aquí en Buenos Aires No quiero despedirme Antes Sin decir Sin preguntarte Por las chicas Por las chicas El equipo de Argentina En la Fed Cup Ha logrado Grandes resultados Derrotó Había derrotado Recientemente A Colombia Y luego a Chile Logró Logró pues Clasificar a esos Playos Tan anhelados Si bien Guillermo Como sabemos La actualidad Del tenis argentino No está pasando El tenis femenino Por el mejor momento Quizás Pero Ver este gran resultado Como que Da iniciativa Para ir Seguir trabajando Guillermo Si 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 Es cierto No venía En buen nivel El tenis Femenino Argentino Pero bueno Se trabajó Bastante bien Para esta competencia Venían trabajando Desde finales De año La capitana Del equipo Que es Mercedes Paz Ex jugadora Con otras chicas De la asociación Argentina de tenis Que vienen Tratando de Incentivar Y motivar A chicas más jóvenes Y bueno Aquí realmente Se formó Un buen equipo Nadia Podorosca Que es una chica De Rosario A unos 300 kilómetros De Buenos Aires Para que tengan una idea Jugó muy bien Venía jugando bien La gira De torneos menores Nadia Y jugó muy bien Y quedó invicta En el campeonato No perdió ningún partido Y la acompañó muy bien Paula Ormechea Que tampoco Que no venía cumpliendo Grandes actuaciones Pero bueno Jugando aquí Por equipos Quizás se motivó De otra manera especial Y entonces Argentina Pudo lograr Una buena actuación En la Fed Cup Un agradecimiento De verdad Guillermo Por haber estado Con nosotros De verdad Que es un placer Haberte tenido Acá en Pasión Tenis Un saludo Envíale a todos Los que te han escuchado En esta entrevista Bueno Un saludo Muy muy grande A toda la gente De Pasión Tenis Fue un gusto Como te decía En el comienzo El título Del programa Es perfecto Porque Yo también tengo Mucha pasión Por el tenis Así que les mando Un fuerte Saludo Un gran abrazo Para toda la gente Del tenis colombiano Y nos estamos encontrando En cualquier momento Un abrazo Que estén muy bien Un abrazo De esta manera Hemos llegado Al final De nuestro programa Pasión Tenis Tendremos una cita El próximo viernes Un fuerte abrazo Para todos Quien les saluda Su servidor Diego Pacheco Manténganse conectados A través de ColombiaSports.net El deporte De Colombia En la red Ha sido un placer Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!